Te amaré hasta que la muerte nos separe Te prometo que el domingo haré realidad tus sueños Entraremos a la iglesia para ser al fin tu dueño Llevarás vestido blanco y flores entre tus manos De orgullo estarán llorando tus padres y tus hermanos Y frente al Creador que es todo Haremos una comeza de vivir toda la vida En la riqueza o pobreza Y cuando demos el sí Lo haremos con la esperanza De no quitarnos jamás Amores de par de alianzas Ese par de anillos con nuestros nombres grabados Ese par de anillos para dos enamorados 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 Ese par de anillos con nuestros nombres grabados Ese par de anillos para dos enamorados 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 Sí. 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 Hermanos y hermanos, mi buenas noches, nos reunimos como familia y pueblo de Dios para para celebrar nuestra fe y vivir la experiencia del encuentro junto al altar de la Palabra y de la Iglesia en la celebridad de San José, padrón de la Iglesia Universal y de nuestra Iglesia de Pública. Nos dice el Papa Francisco, el estudio, ¿por qué sabe escuchar a Dios? Se debe guiar por su voluntad y precisamente por eso es más sensible a una de las personas que se le han confiado. ¿Sabe cómo leer con realismo los acontecimientos? Está atento a lo que lo vea y sabe tomar decisiones más sensatas. En este día damos gracias a Dios en el aniversario que yo tenía del Padre Víctor de Cuervos Arabia Castellanos, implorando a Dios por intercesión de San José la gracia en conciliarse con Jesús, buen pastor, para que ayer le pedí que el Señor le ha encomendado. También damos por los hombres de nuestra compañía parroquial en este día de San José y por estos hermanos nuestros que han a contraer el sagrado ritmo matrimonial para que ayer los de San José y la familia Nazaret sean custodios del rey y del amor de cada uno de sus hogares. Con un corazón expuesto a los supremos de este pueblo de todos. Seguirá. 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 ¡Gracias! 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 Tu emoción me estrece cuando escucho el silencio, tu palabra que abriva mi silencio interior, que detalle Señor has tenido contigo. Cuando me llamaste, cuando me le dijiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo, que de ahí Señor has tenido contigo. Señor has tenido contigo. Por nuestra deseada gracias a Dios por el don de la vida, nuestro don보 recacy', y te instale sus hijos, los libros y demás familiares. Por nuestro hätzen día de la celebridad de San José, por todos los hombres de nuestra comunidad parroquial y de San Juan de Asalía. Yo ofrezco esta felicidad también, la acción de gracias a Dios y a la Virgen por los cuatro años de vida ministerial que el Señor le ha permitido compartir con nuestra comunidad de la Diosa. Los invito para que presentemos ante la edad del Señor con nuestras invenciones. Amén. 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 ¡Qué piedad, Señor, qué piedad! ¡Soy dejador de piedad! En la soledad de San José, lo decidimos a Dios. ¡Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra vas a los hombres que hablan cero! ¡Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra vas a los hombres que hablan cero! ¡Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra vas a los hombres que hablan cero! ¡Qué piedad, Señor, qué piedad! ¡Qué piedad, Señor, qué piedad de nosotros! ¡Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra vas a los hombres que hablan cero! ¡Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra vas a los hombres que hablan cero! ¡Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra vas a los hombres que hablan cero! ¡Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra vas a los hombres que hablan cero! ¡Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra vas a los hombres que hablan cero! ¡Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra vas a los hombres que hablan cero! ¡Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra vas a los hombres que hablan cero! ¡Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra vas a los hombres que hablan cero! ¡Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra vas a los hombres que hablan cero! Palabra tercera Palabra tercera Cerramos hoy la soberanía de San José Y hablar de San José Es Reconocer La persona de ese hombre Que Dios Ha realizado Y ha cumplido la palabra Que había anunciado A los antiguos Y que conocen nosotros En el antiguo testamento El libro Segundo de Samuel Presenta precisamente El linaje Que decía De la persona de David Y es el linaje Que concluye En tanto de El título de re Al hijo de Dios Por eso En el Evangelio de San Mateo Encontramos Que dice a Jacob En el Esposo de María De la gobernación Jesús Llamado Cristo Y San Mateo En ese primer párrafo Resume Y nos va a decir José Viene de la descendencia De David Y es entonces En la persona de José Como conocemos En la tradición Como conocemos En nuestra sociedad La descendencia Por parte de mamá Entonces es José Quien le da El título del rey A Jesús Y además Porque Los propietarios Siempre han anunciado La llegada de Lucías Que venía De la descendencia Del linaje de David Lo que no comprendía La comunidad Era Que El Mesías No iba a gobernar Aquel libro Que conocemos Con el rey David Sino que Era un rey De compasión De caridad Y de misericordia Como lo conocen Vosotros En la persona de Jesús En la chiqui Digo Que Jesús Cristo Fue de esa manera De San Mateo María en su madre Estaba de esposar A don José Y además De vivir juntos Resultó que Ella Estaba un hijo Por obra del Espíritu Santo Dentro de la visión De forma de Israel Antes de ir a vivir Segundos Antes de Llevar Para vivir Matrimonio Ya en convivencia Había un compromiso Y ese compromiso Era Que Las partes El esposo Y la esposa Vivían Cada uno En su hogar En su familia Cuando Vivió Más o menos De seis meses A un año Y ya después De cumplir Ese tiempo Pues las dos partes Se iban a convivir Juntos Bajo el mismo techo Entonces San Mateo Por eso Es decir María y José Estaban Desesposados Ya había un compromiso Del poder Pero ese compromiso Es decir También La fidelidad Por parte En parte Especialmente Por parte De la que Según el contexto Espíritu Que los presenta De Marte Y el Santo De ella Y resulta entonces Que antes de vivir Juntos Resultó que Ella Estaba un hijo Por obra De Dios Espíritu Santo Entonces Es imaginarnos La escena De la Santísima Virgen María Hablando con José Y compartiendo Las experiencias De el recuerdo Con Dios De la Iglesia De la Iglesia De la Iglesia Y eso Es el libro Que dijo Que ella Lleva en su vientre Que es todo De clase De su Inusar Y San Mateo Entonces nos presenta La redacción De ese hombre Dice José Era justo Y no quería Denunciarla Decidió Repudiar El secreto O sea Que lo que Exigía De ella Era Que el hombre Pedía el derecho De dar El divorcio La separación Para que la esposa O una carta De divorcio Y eso entonces Se podía hacer Públicamente Pero el problema Era Que si José Hacía ese retorno Públicamente Iba a tentar Contra la vida De la identidad De la persona De la Santísima Virgen María Porque Ella no iba a ser Condenada Y señalada A Donterio Y el pecado De Donterio Como lo conocemos En la Sagrada Segunda Que era condenada A prediar el Evangelio Entonces José Y por eso Dice San Mateo No quería Denunciarla Y cuando lo dice No quería Denunciarla Con su secreta Aparte de ser Un hombre justo Un hombre que ama Y que ama A la Santísima Virgen María Pero también Que ama a Dios Y por eso entonces Decidió Repudiar El secreto Decidió Romper El compromiso El secreto Pero creo que rompe El compromiso El secreto Porque José Que es justo José Que es Conocedor De la Sagrada Escritura O sea Sabía Que Se anunciaba La llamada De la Iglesia A mi hijo de Dios A mi hijo de Dios A mi hijo de Dios A Jesús Continúa Continúa Y diciendo No tengas reparo En llevar De la Iglesia Porque la De la Iglesia Viene Del Espíritu Santo Darán Su libro Y tu de Conocer Con el nombre Distante Del camino Y la historia De la salvación Que se empieza A trazar Con la De la Iglesia E incluye A José En el Cerro De la salvación Que vamos A ver Revisar A la persona De Jesús Entonces Ya no es También La que hace Un trabajo Desde el hogar De la Sagrada Aquí Nos vamos Entonces También Al hombre A José Que tomando El papel De esposo Pero también Tomando el papel De padre Asume Su compromiso Con Dios Pero también Asume Su compromiso Con la vida De María El ángel Dice Tú le podrás Por el nombre De Jesús Y según La tradición Que implica Que el nombre Era el que Colocaba El nombre De los hijos Que el papá Le colocaba El nombre De los hijos Y ese tipo Entonces Salvatio Nos va a decir Dios incluyó En esta nueva historia A José Y le convirtió La misión De ser El padre Adoptivo De Jesús Finaliza entonces El magnífico Salvatio En el cielo Que José Se despertó Hizo Lo que le había Mandado En arte Del Señor Entonces José Se presenta Como El siervo Ante Dios Aquel Que actúa En obediencia Que escucha La palabra De Dios Que conoce A Dios Porque reconoce Su palabra Que actúa De acuerdo Para la voluntad De Dios Pero también Se convierte En el discípulo Se adentra A hacer El camino En lugar De Nazaret Salvador La vida La integridad De lugar De Nazaret Custodiar Custodiar A la Virgen Y custodiar Al Pino Jesús Que En los evangelios Más adelante Vamos a encontrar La travesía Por la que Nosotros Revolver Y aquí San José En ese tiempo De Cualesma La virtud De la palabra Nos presenta Dos obligidades Importantes San José Y la próxima semana Vamos a celebrar La concesión Del Señor Y ahí Vamos a encontrar La figura De María Y de José Hoy En la vida De José Y entonces En ese tiempo De desierto De meditencia De oración De conversión De reflexión La virtud Nos presenta San José Y con la persona De José Nos presenta Viva A donde está De Ciel A saber Entonces Que nosotros Al igual Que José Somos Y pertenecemos A ese cambio Perpetuo A ese cambio En el que Dios Ha desbordado A nuestro Señor A ese cambio Que vive Y que celebra La alianza Infinita Que nos ha trazado Por la humanidad En ese tiempo De Cualesma Entonces José Nos invita A unir La justicia Pero también A vivir En el amor A Dios Que se celebra Con los hermanos Y cuando Vamos a desbordar El amor Los hermanos Es alegrarnos A vivir La compasión Es alegrarnos A vivir La misericordia Pero también La calidad De la verdad José En ese tiempo De Cualesma Nos va a invitar A que tenemos A que Escuchar La voz De Dios Que nos muestra El camino Que debemos seguir José En ese tiempo De Cualesma Nos invita A esforzarnos Continuamente A alcanzar Esa santidad De vida José No dejó Podríamos decir Popularmente Pero no De Casi A lograr De Casi Sino que Desde lo poco Que conocemos De José Vamos a encontrar Una persona De oración Una persona Conocedora De la Sagrada Escritura Y eso hace Entonces Que nosotros Deduzcamos Que San José Se venía preparando Desde una vida No para ser Padre de Jesús Sino que se venía Preparando Realmente Para acelerar La llegada De los días De acuerdo A lo que presentaban Los antiguos Profeitos Y entonces Dentro de esa Vivencia De preparación Dios Saludó Gracias A quien San José Y lo puso En el hogar De Nazaret Para que sea En el custodio De la casa De Nazaret Así mismo Como San José Que el tipo De que parezca Sea el tiempo En que nosotros Nos atendemos A preparar Nuestra vida Subitual Ahí Vamos agradeciendo La vida De oración Ahí vamos Agradeciendo La vida Celebrativa De los sacramentos Para que Escuchando La voz De Dios Nosotros Aceptemos Su voluntad Y entregamos El camino De discípulos Y saberos Y como Obisados Nos corresponde El Señor Hoy también Nos unimos A la alegría De Jorge Y De la Edesis Que unen sus vidas En matrimonio Y ustedes Hoy Unen sus vidas En amor Juro Pero Progresado Hasta la Iglesia De la hora De Dios Y hoy Esté creando Este matrimonio En esta realidad De San José Podemos decir San José Se volvió Su patrón Porque Esta fecha La que ustedes Han trazar Para Conmemorar Un universo Y más Y entonces Es Ir Dejuscando Y descubriendo Las actitudes Que encontramos En San José Y San José Presenta Una muy importante Se veía Como sacra Salida del camino Que Dios Tenía Para Y Dios Entonces Le dijo No Lo volvió A incluir En el hogar De la salida Y de van Adelante Ustedes Quieren vivir Una vida De gracia De oración De 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 Fortalecimiento De ese Trabajo Paso Que ha tenido Realizado Y que Como lo Nos ha llevado Hasta este punto Pero Es que De verdad Bien Que Santo Se muestra El hecho De que Quería Hacer Algo Para De pronto Va En las Situaciones En que Nosotros Nosotros Queremos Hacer Camino Aparte De Dios Pero José Escuchó La voz De Dios Y Entendió Entonces Un camino Dentro Del hogar de la salida Por eso Es importante Entonces Porque Y De Que Tomamos Ese Título De San José Cuando Quieran Tomar La Decisión Primero Escuchen La palabra De Dios Hay Es Dios Que Habla Al corazón Hay Es Dios Que Habla Con Compasión Con Caridad Y Que Vamos A Bien A Siguir Y Ustedes Como Discípulos Y Servidores Del Señor Actúan Novedizca A la palabra De Dios Oremos Hoy Por nuestra Comunidad Parroquial Por la Dios Que se Lebra Su Fiesta Abadonada Por los Sacerdotes Que Igual Cerebramos Un Ano Más De Saludar Para Que El Señor Nos Constituye Ayudándonos Salve El Camino Que Aquí En San José Nosotros Seamos Capaces De Vivir Una Justicia De Vivir Una Caridad Fraterna De De Levantarnos Y Colocarnos En Camino De Seguir Caminando Juntos Y Vivir La Comunión De Amados Gloria Al Padre Y Al Hijo Y Al Espíritu Santo Gracias Gracias Para El Espérense La Nueva Hijo Al ziel gets y a esta que lo bendiga en tu mano hoy, nos visitamos a Santo Dios hoy ustedes son las que servimos que han sido conocidos que han cambiado juntos el servicio que el Señor está llamando para el Señor está llamando para el Señor y este punto ustedes, como el Señor nos dado le dicen a Dios queremos servirle en santidad eso es lo que ustedes desean para venir, para conmigar van a seguir con otra palabra les van a decir, Señor queremos servirle a Señor y es que no solamente ustedes van a pasar si, hoy van a decir el Señor que les sirve un testimonio para esa comunidad, es un testimonio personalmente de Pastoral lo que camina con nosotros, ahora hay muchos años de Pastoral día, yo también que viví a Señor un día conmigo y otro mal para llamar a ser rico le puso en su manito le tomó muchas cosas, usted dijo yo soy Señor yo les voy a preguntar a Cristo este es el pan por eso yo les voy a preguntar a ustedes y lo que ustedes dicen son especial para ustedes ser madre mía que cada día se mueve que más se van a aceptar que Dios nos dio y Dios ya está no estás en camino el favorito que va a ser que esto es que va a ser el pan queridos hijos porque a Dios y a Dios vinieron a la iglesia para que sea fortalecida por la gracia del Señor por su voluntad que contrae el matrimonio del ministro de debilencia y la actividad presente Cristo ya nos consagró por el Sagrado Batista que el mismo ahora bendice abundante el amor de los grandes mujeres y de manera especial esa iglesia se fortalece en un sacramento especial para que las unir la luz de perfecta dignidad y cumplir las demás responsabilidades del matrimonio condotado condotado por la iglesia les pregunto acerca de su determinación y propósito por la iglesia vinieron a contraer matrimonios y ser condicionados en el libro y voluntario sí padre sí padre al elegir el estado del matrimonio están dispuestos escuchan bien las preguntas que dicen muchas veces que el matrimonio solamente trae su vida pero esa iglesia no tiene tan hermosa a más a respetar a sí mutuamente durante toda su vida sí está dispuesto sí está dispuesto están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y amigas a educar y no se puede pero no se puede estar en la manera sí a educar porque será el cielo con el mismo el futuro que es parte de la vida a educar los seguros de la iglesia y de la iglesia sí 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 es un beso ya que quiere contraer santo matrimonio una de sus manos derechas y expresa su consentimiento delante de Dios y de la iglesia no sé es que se van a salir dos miles de la iglesia para que sepan quién se pasó después de la iglesia ya 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 no los esposos tienen que quedarse juntos con la iglesia y los dos miran a Cristo los esposos por cada uno son apariciones te recibo aquí y a él se santificó a los ojos como mi esposo y me entrego a mí como dos esposos y prometo permanecer también en la prosperidad y en la universidad en la salud en la salud y en la enfermedad para amarnos y respetarnos durante todos los días de mi vida yo vienes a San Juan yo te recibo aquí por mi amor como mi esposo como mi esposo y me entrego a mí como tu esposa prometo y prometo y prometo reconocer el bien en la prosperidad y en la adversidad y en la adversidad en la salud y en la enfermedad para amarme para amarme y respetarme durante todos los días durante todos los días durante todos los días de mi vida el Señor confirme con su bondad el consentimiento que ustedes han manifestado ante la iglesia y los suelen con su juventud que no te dios a un mundo que nunca nos separe en otro amén ahora vamos a hacer la dirección de los caminos de los caminos de los caminos de los caminos dos caminos de los caminos los sufrimos los amigos los amigos entienden mientras llegan a los amigos ese robo que es para siempre ese robo lo tenemos para siempre para los para que sean niños en sus directivos ese reardon y que son los niños los cortes que murió en la cárcel de Señor. Bendice a estos niños, Pablo, el pueblo de todas las gracias que le decimos el trono para que estos esposos ponen de aires. Los hermanos no pueden creer que la fidelidad permanece en paz, cumplan tu voluntad y vivan siempre en un poco con Cristo nuestro Señor. Y la herencia recibe este camino el señal de mi amor y de mi eternidad a mí de tu nombre del Padre y del Hijo y de nuestro Santo Amén. Jorge Adón recibe este camino el señal de mi amor y de mi eternidad a ti en el Padre del Hijo del Santo Amén. Ahora vamos a beneficiar las amas. las amas como signo de ¿de qué? De la prosperidad que Dios tiene que ustedes van a compartir. Sea de Dios o siente. Sea de Dios con Dios. Que cuando uno le abra el corazón a Dios y le abra las manos a Dios y sea de Dios con un momento. Si hay algo que ha aprendido a Dios que cuando uno cree que las cosas son posibles y creyentes todo posible. Cuando uno piensa que no se muere un morir piensa que no. Esa es la prosperidad que le sea en Dios en Dios. Dios Padre de la bondad bendice y santifique a estas amas que se van a entregar a tus hijos bendice su hogar bendice sus manos para que no falte en manos bendice su hogar y su hogar y su hogar y su hogar si no le hablo sin driveway que no se muere desde tu sangre como que no sea en manos y su hogar que no se muere sin lugar en manos y su hogar de la bondad porque no se muere Ya que los bienes tú y los 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 tú. Y a él recibe estas almas enseñando de mi amor y de los viejos y vamos a cantar. Ya que los bienes tú y los tú y los tú y los tú y los tú. Amén. 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 no se está dormido se está dormido ya se han dado su vida de nuestros santos hoy salen un beso santo y nosotros les solicitamos a la febrera y nos podemos aliviar las buenas y 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 las buenas por eso te pedimos que santifiques estos dones con la evolución de tu Espíritu de manera que se confierta para nosotros en el fuego y la sangre de Jesucristo como es su Señor el cual cuando iba a celebrar su pasión voluntariamente aceptada como pan tanto de gracia se lo partió y lo vimos en mis hijos diciendo toma mano y comiendo todos bien con Cristo y su poder que se haya entregado por los seres del mismo amor cuando acababa la cena tomó en casa y dado de gracia de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo tomado y beber todos bien porque porque dicen que se caes de mi sangre sangre de la amenaza no en el carajo que se ha tratado por nosotros y por muchos que se ha tratado para el perdón de los seres o a su discípulos encontremos Amén. 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 Amén.